Totalmente de la pelota, Manuel Madrid de Quesada, el número 3. Pero para Rojas se te hacía una. ¡Híjole! Tranquilo. Cuidado en esta, eh. Cuidado en esta. Se vio de la caiba. Puede ser el primero. ¡El disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de la caiba! ¡Gol de Tampico! ¡Vaya disparo de Jesús Ocejo! ¡Lo terminan poniendo en el ángulo! ¡Y la familia brinca! ¡La familia festeja! ¡Todos ellos vinieron a ver Ocejo! ¡Y ahí está el gol! ¡Así lo demuestra el titular! ¡Ya puso el 1 por 0!